Les dememos mucho a estos niños de Reynosa que saben jugar muy bien Que nos llenan de fe, esperanza también Nos da mucho orgullo que triunfando estén Liga Treviño Kelly Conmigo Son un vivo ejemplo de que si a los chicos de Tamaulipas se les guía bien Y se les cambia el face por un bate de base Se vuelven campeones, ahí los tenéis Liga Treviño Kelly Digan Liga Treviño Kelly Niños mexicanos dando todo por nosotros, el mundo lo debe saber, es noticia también, viral debe ser, pa' que otros chicos se pongan al 100 Liga Treviño Kelly Todos juntos Liga Treviño Kelly Liga Treviño Kelly Digan Liga Treviño Kelly Liga Treviño Kelly All right Tamaulipas, México Presente en Williamsport Liga Treviño Kelly Liga Treviño Kelly Desde Reynosa, Tamaulipas para El Mundo